Vamos a hacer el repaso de la circe tubular renal, dijimos tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 4. En la tipo 2 dijimos es un defecto en la anidraza carbónica del tubulo cotoneado proximal, tenemos la luz, la célula y la sangre. Bueno, dijimos el defecto en la anidraza carbónica resulta en que el bicarbonato que viene aquí finalmente no se puede reabsorber. Entonces vamos a tener orina calótica, pero si las células de acá del tubulo cotoneado distal nos ayudan tirando las hidrofiniones, esto no puede resultar ya en orina posnormal ácida, pero si la excreción de bicarbonato es mayor a la de las hidrofiniones resulta en orina calótica. Entonces esto se considera el pancuni y el mieloma múltiple. Tenemos entre otras cosas el potasio disminuido en la sangre porque dijimos el que no se reabsorba el bicarbonato hace ógnosis, el agua va a pasar hacia el tubulo y el agua que se reabsorbía de manera paracelular junto con el potasio, entonces ya no, si el agua se va para acá, entonces el potasio sigue. La siguiente es la acidosis tubular renal tipo 1, este es daño a la ATPasa de hidrofiniones, bueno la bomba de ATP de los hidrofiniones de las células arcointercaladas que están aquí, entonces no podemos tirar las hidrofiniones, entonces al no tirar hidrofiniones no echamos bicarbonato, acidosis. Y de este lado la orina va a salir arcalóptica, pH mayor a 5.5. Se asocia con enfermedades autoinmunes, lupus, arqueidosis, síndrome de Sjögren, específicamente para el síndrome de Sjögren dijimos las células de las glándulas también tienen esta bomba y entonces también está dañada, no nada más aquí, entonces por eso síndrome de Sjögren. Tenemos asociaciones a otros medicamentos como es anfotelicina B y algunos alergésicos, otras enfermedades, ah y litio, y en estado de hipercalciorio. La siguiente es la célula renal tipo 4. En la tipo 4 tenemos estado de hipoaldosteronismo, ya sea deficiencia de la 21-fetroxilasta, dar medicamentos antiimpertensivos ya sean yecas o aras, Dijimos diabetes mellitus, trimetoprín, suplametopsazol, porque le pega a estos canales de sodio epiteliales y aquí tenemos nuestra bomba. O los ahorradores de potasio que le pegan a los receptores de la aldosterona. Otros medicamentos dijimos ciclosporina, ciclosporina. A la otra cosa es la disminución en hidrogeniones también está dada, entre otras cosas, porque dijimos tenemos un estado de hipoaldosteronismo, entonces tenemos el potasio elevado. El potasio elevado, entre otras cosas que lo vamos a ver así en toda la fisiología que estamos viendo de riñón, el aumento en el potasio impide la secreción o disminuye, disminuye la secreción de NH3 de amonía por parte del tubulo contornado proximal. Entonces, si ya no tenemos aquí NH3 que nos está llegando, no unimos con estos hidrogeniones. Entonces, no podemos formar amonio y así. Entonces, tenemos disminución de la secreción de las hidrogeniones y la orina resulta en una orina alcaláutica. Esta va a ser la única, única, única cístula renal que va a tener un estado de hipercalemia. Nos vemos en el siguiente video.